La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Aquí! Evidentemente eso del uno partido No tiene sentido, pero solamente No me gustan los partidos políticos Yo confío en las personas Yo confío en las personas Honestas Que vengan con una propuesta No con falsas promesas Porque el papel aguanta lo que tú quieras Tú sabes que en las campañas occidentales El que gana es el que tenga más dinero Para financiarse Eso es un fact Sea derecho, sea de izquierda Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para Cuba? ¿Cómo llegó Chávez al poder? ¿Cómo llegó Evo Morales al poder? ¿Cómo llegó Correa al poder? Con un sistema capitalista de elecciones Donde el pueblo vota Yo creo que la práctica ¿Cómo llegó Lula al poder? Era Lula multilitario Pero, Perecer Queremos aquí hablar de ¿Cómo funcionan las revoluciones Del socialismo del siglo XXI? ¿O cómo pueden funcionar las campañas De futuro dentro de Cuba? Porque me parece Que tú quieres también participar en Cuba ¿Verdad? Bueno, hasta ahora Hasta ahora ha estado funcionando Ok, tú me dijiste Que el sistema de partidos Tú no crees en él Porque en un sistema de partidos Y yo creo que no hay que ser absolutista Pero tú dices Que solamente llegan al poder Los que tienen dinero para pagarlo Pero yo te pongo el ejemplo De personas de izquierda De extrema izquierda Que supuestamente Vienen de la clase proletaria Y todo eso Indios originarios Como es el caso de Evo Morales Que han sido presidentes de países Donde el sistema eleccionario Es el sistema que a mí me parece Que puede ser el peor de todos Pero es el mejor que existe Que es poner a la gente A votar Que la gente dé su voto Y diga por quién quiere votar Y con ese sistema Han llegado al gobierno En todos los países democráticos Ha habido alternancia Ha llegado gente de derecha Gente de izquierda Gente de centro Y poco a poco Los países en general Y especialmente latinoamericanos En los últimos 30 años En todos los sectores Ha habido Y por haber América Latina Ha progresado Aunque quedan Muchos bolsos de pobreza Quedan mucha corrupción Quedan cosas terribles Que no es que no existían antes Pero es que ahora Lo que ha habido Es más carreteras apartadas Más conexión a internet Hay una clase media Más grande Hay más estudiantes universitarios Hay más universidades Hay más emprendimiento Hay más acceso A la comida En general Lo dice la FAO Entonces Eso ha sido con el sistema De partidos Si alguien inventa Un sistema nuevo Tú dices que tú crees En personas Pero 11 millones y medio De personas No caben en el parlamento Entonces ¿Crees que 12 millones No quieren ir al parlamento? Pero la democracia representativa Es una herramienta Que es simplemente práctica Porque en la antigua Grecia Ya cuando no cabía La gente en el estadio ¿Cómo tú organizas? Para tomar la palabra Para poder hablar Para poder expresarse Entonces surgieron los partidos políticos Para aliarse a las personas Que tienen un mismo sistema De pensamiento Es simplemente Un sistema práctico Ahora Si el pluripartidismo No funciona ¿Qué diremos Del unipartidismo? Mira, Eliezer A mí no me interesa El unipartidismo Y como puedes darte cuenta La mayoría de los cubanos Últimamente tampoco Por eso es que tú ves Que el Partido Comunista Está en baja Antes el Partido Comunista Se podía dar el lujo De despreciar A la gente Que no fuera combatiente Que no fuera lo suficiente Más atractiva Hoy en día El Partido Comunista Está en tantas bajas Está en tantos problemas Que tiene que rogar A las personas Para que se sumen Evidentemente El Partido Comunista Ya no Ya no está ofreciendo A los cubanos Modernos La visión del mundo Las herramientas Para que ellos Se sienten identificados Por eso es que yo creo Que es necesario Democratización En la base De Eliezer Yo opino Que más allá De que tratar De que ahora haya Pludipartidizos Y desgastarlos Y perder 50 años Más Que no se puede pensar Desde cero Que tenemos que trabajar Con lo que ya está Para entonces Mejorar eso Y no cometer los errores Por ejemplo Que hicieron Los pobres ilusionados Del 59 Que hicieron Barrar desde cero E inventar Con ellos Con cosas No, no, no Que no hay tiempo La vida humana Es muy corta ¿Qué vamos a hacer Con personas Como mis abuelas Mis dos abuelas En Cuba Que sencillamente No van a ser empresarias Ya pasó el tiempo Es una provincia Y mis abuelas No van a sobrevivir En una ley De la jungla Esta neoliberal Y yo creo Que la población De Cuba Está bastante envejecida Para tener un promedio Ahí De cómo es la situación Mira Hay que abrir Las puertas Y que las pequeñas empresas Que son la base Del nacionalismo Que esas pequeñas empresas Esos pequeños burgueses Que a veces Se levantan de izquierda A veces de derecha Pero no importa Son patriotas Usualmente Si estas personas Fortalecen E se incorporan A la sociedad Y no se fugan Porque es horrible Cuántos millones Sacan de Cuba Es un tema Muy importante Ojo Yo respeto mucho Ese tema Porque Es que el mundo Occidental Al que pertenecemos Nosotros Porque luego Están los islámicos Luego están Otra gente Que de verdad Esas cosas tan raras A mi me gustan Menos que lo que tenemos Pero el mundo occidental Conoce las dictaduras Y conoce las democracias Y la democracia Tiene una base elemental Que es la separación De poderes Poder judicial Poder legislativo Y los partidos políticos Y los partidos políticos Que defienden Una propuesta Para llegar al gobierno Bien Tú mencionabas La democracia En la base ¿No? Yo creo que La democracia En la base Se traduce En sociedad civil En la sociedad civil No es otra cosa Que los ciudadanos De la base Que muchos de ellos No son de ningún partido Son personas Que defienden El medio ambiente LGBT Cualquier propuesta Que le interese A los ciudadanos Se pueden Aliar Libremente O sea Tener libertad De asociación Para poder Presionar Precisamente A los políticos A todos Y eso se llama Sociedad civil Porque hay que buscar Una manera De estructurar las cosas Uno dice en el discurso Bueno Democracia en la base Pero ¿Cómo tú organizas eso? Entonces Para eso surgió Una cosa que se llama La sociedad civil Pero no sé Si tú has leído La ley de asociaciones En Cuba Que dice Que para que los ciudadanos De la base Eso que tú estás hablando Se organicen Mira que cosa más absurda Primero No puede existir Otra organización Que haga lo mismo O sea El monopolio Si ya está La federación De mujeres cubanas Otras mujeres No pueden hacer Otra asociación de mujeres Porque está prohibido Por ley Entonces Esa mujer de la base A la que tú te refieres Que hay que darle la palabra Pero que no se sienten Identificadas Con el discurso De la federación De mujeres cubanas Porque es el discurso Del partido comunista ¿Quieren hacer otra asociación? No pueden Los colombófilos Que vuelan las palomas En Cuba Si quieren hacer otra asociación Tampoco pueden Porque aparte De que no puede haber Dos asociaciones Dice la ley cubana Que cada asociación Tiene que estar Adscrita A un ministerio Oiga usted Que cosa Ayadira Fíjate El abogado Wilfredo Ballín Que por enseñarle Derecho cubano A la gente Acaban de desmantelarle Su casa No sé si leíste Las noticias Tiene una asociación Que se llama Asociación Jurídica Independiente de Cuba Que son Abogados cubanos Que se reúnen Para asistir A las personas Que necesitan Asistencia legal Con la ley cubana No con la de Estados Unidos Lo que dice la ley cubana Y esa asociación Está prohibida En Cuba Porque ya existe La asociación De juristas de Cuba Entonces Sin una ley De asociación Democrática Para que la base Se asocie Como esa base Entienda Cómo vamos a poder Tener esa democracia De la base De la que tú Con toda razón Hablas Yo creo que Lo que pasa Eliezer Es que Mira Hoy en día Nos están Entetiendo bastante No tu programa Otros programas En las redes Entetienen la gente Un poco Y La gran prensa También Que un su espacio En el mundo digital Nos tiene acostumbrados A estos idiomas A estos eslogans Que son muy bonitos De que Los derechos humanos Que si La ley de oferta Y demanda Todas estas frases Que la gente Tiende a repetir Sin parar Pero cuando yo digo Bueno Es que es una guerra cultural Yo sé que Hablar de guerras A la gente le desagrada A mí también Nos queremos vivir en paz Pero la verdad No podemos pensar Que vivimos en un mundo Tan idílico Donde las personas Tienen derecho A asociarse A pesar de que Cuba Es una plaza sitiada No pasa nada O sea No es que uno Quiera ser la persona Que trae malas noticias Pero el mundo Pero el mundo no está perfecto Traen a su abuela O a su madre Y inmediatamente El gobierno de Estados Unidos Les da el cheque De 700 y pico dólares al mes Esa persona Ha sido Mira Su voz Ya está desnaturalizada Entonces la mayoría De los cubanos Por ejemplo Que están en Jaelía En Miami La calle 8 Miami Lakes Ponto en Blue Todos estos cubanos La mayoría Si están Ganando poco dinero Le dan asistencia Los ayudan A tener acceso a la comida A asistencia social De todo tipo Conquista por cierto Del partido demócrata Que es de ala Más izquierda Más socialista Pero bueno Pero ¿Qué vamos a hacer entonces Y al hacer Cuando el diálogo El vocabulario Sigue siendo el mismo Cuando entonces Tú me dices Que si Esta sociedad civil Que si las protestas Que si un pacu Soltó no se que Que si el cubano Decide Al final del día ¿Qué es lo que Realmente estamos logrando? Absolutamente Yo no he mencionado Un pacu No he mencionado Fíjate que no he mencionado A nadie Yo estoy hablando No, lo menciono yo No, pero yo estoy hablando De los 11 millones y medio De cubanos Que yo creo Fíjate, mira Hay cosas Y cosas Tú por ejemplo Puedes pensar Que un pacu No debería Liderar Un proceso Político En Cuba Y yo creo Que tienes todo El derecho Del mundo A no votarle A un pacu Perfectamente Por ejemplo Tú mencionabas Una cosa fundamental Tú decías Que esa ayuda A los cubanos O a las mujeres Solteras O a los ciudadanos De color O a todas las personas Que se ayudan En Estados Unidos Con el food stand Que son millones Ok Que era una conquista Del partido demócrata Ahora yo te pregunto Tenemos a Donald Trump En el poder Si Donald Trump Ahora que tiene tantos Seguidores en Estados Unidos Decidiera Ilegalizar a todos Los demás partidos Entonces el partido demócrata No pudiera tener Iniciativas tan buenas Como esa Que tú acabas de reconocer Entonces el sistema De partido Yo creo que No es lo perfecto Yo creo que Hay países En que funciona Mejor que otros Pero si existiera Un solo partido El partido demócrata No pudiera haber puesto Un chícharo En la historia De los Estados Unidos Entonces Yo no estoy abogando Porque el partido comunista Lo prohíban Porque el partido comunista Tampoco está prohibido En Estados Unidos Que no le voten Es otra cosa Pero si compite Y tiene su candidato Porque hablan De los dos partidos mayoritarios Porque la mayoría De la gente Le vota a esos dos Pero aquí está El partido comunista Está el partido liberal Había 10 candidatos En esta última campaña Que llegaron A la última ronda Entre ellos Estaba Bernie Sanders Por ponerte un ejemplo Entonces Yo estaría muy triste Si Donald Trump Mañana Hace lo que sucede En Cuba Y dice Bueno No podemos hacer Más elecciones Porque tenemos La amenaza de ISIS Porque yo te recuerdo Que Estados Unidos Es un país en guerra Pero no guerra de palabras Estados Unidos Está en guerra Total Con soldados Sobre el terreno Tirando tiros Que no está Cuba En esa guerra Estados Unidos Tiene soldados En el mundo entero Combatiendo frentes Del terrorismo Combatiendo de todo Entonces Si Donald Trump Coge ese pretexto Y dice Oye Eliezer No estamos en un país normal Aquí han habido atentados Aquí hay cosas muy graves Así que vamos a ilegalizar Estados Unidos Pero aquí no hay un estado de excepción El ser que aquí nadie está Está sancionando Cuba acaba de anunciar En la cumbre del Alba La América Latina Como zona de paz El presidente cubano Raúl Castro Acaba de dar un discurso En La Habana Donde dijo Que Cuba era un país En paz Junto con América Latina Y celebró eso En la cumbre del Alba Cuba no tiene un estado de excepción Tú puedes tener paz Y también tener pobreza O sea Paz no significa Prosperidad económica Sí En Cuba hay paz Que mis abuelos Pueden salir de noche Estamos hablando Que no hay violencia Está incrementando Pero en Cuba no hay violencia Ok Pero Espera Violencia Economía Pobreza Son otros puntos Que vamos a tocar más para adelante Estamos debatiendo el argumento De por qué un país Ilegaliza A todos los demás partidos Porque si no te gustan los partidos No te gusta ninguno No te gusta ni el comunismo Comunista Ni te gusta ninguno Pero si a ti te gusta un partido Porque no te gustan los demás O sea No lo digo a ti Lo digo a los que ilegalizan los partidos Entonces Cualquier país del mundo Mira Cuando la segunda guerra mundial Que estaban cayendo las bombas Sobre El Reino Unido Sobre Inglaterra Habían elecciones Fíjate que en el parlamento Durante las elecciones Sembraban las paredes De las bombas cayendo Entonces Nada impide Que un país Le dé la libertad de expresión A sus ciudadanos Para poder elegir a su gobierno El gobierno Que es nacionalista Que es soberano Que defiende todo eso Pero que no tiene que ser De un solo partido O sea Ese es el punto que yo quisiera Porque Te digo una cosa De lo que tú me convences aquí Yadira Yo te voy a decir Yadira me convencí Ese punto Ese punto está bueno Pero si tú me dices Que los partidos No sirven para nada Que los partidos No funcionan Entonces el partido comunista Es un partido Entonces mira Yo estoy de acuerdo contigo Eliezer Radio Martí Porque Radio Martí Porque Radio Martí Transmite Hasta por cargo Dentro de Cuba No la va a ver Mira Radio Martí O la radio Eso es tenerle Una buena fe Eso es tener fe Esperanza Tú hablabas de Radio Y TV Martí Estás hablando Con una persona Que estaría plenamente De acuerdo A que mañana Cierre en Radio Y TV Martí Yo estoy Como tú Lo sabes En contra del bloqueo En contra del embargo Yo soy de los Que te digo Que Posada de Carriles Un terrorista Igual que los que hundieron El transbordador 13 de marzo Y muchos más Y yo no le paso la mano A nadie Yo estoy de acuerdo con eso Ahora Fíjate Radio y TV Martí Como mismo la radio Libre que había En Europa Occidental Existen Porque hay un país Determinado Que no permite A los ciudadanos Libremente acceder A los medios Ni fundar medios Entonces Si Cuba mañana Saca una ley Que diga Que tú puedes tener Tu emisora en Habana Que yo puedo ir a la radio Que yo puedo ir a la televisión Vamos a cerrar inmediatamente Radio y TV Martí Ahora Lo que no puede pasar Es que Cuba se convierta En Corea del Norte Donde la gente Solamente escucha Lo que dice el gobierno Porque yo no sé Si tú sabes Que el pueblo de Cuba Se entera Del pelotero que se quedó De los que murieron En los accidentes De todas las noticias Que pasan en Cuba Por lo que llega desde afuera O por internet O por la radio Porque los medios cubanos No dicen absolutamente nada Entonces Acción Reacción Si el gobierno cubano Si el gobierno cubano Democratiza Su política Democratiza El acceso a los medios Yo creo que no hay que transmitir Nada desde ningún lugar Pero te responde una cosa Prensa latina Tú sabes Dónde está la sede Central de prensa latina Y sabes Lo que es prensa latina Por supuesto Que es la agencia Que creó En los 60 Fidel Castro Para transmitirle Al continente Las ideas De la revolución Entonces Dónde tú crees Que está la sede De prensa latina Te pregunto Mira Regresando a lo que dijiste De Real Martí Que Real Martí Fue creado Para darle información A los cubanos No Porque ahí estaba La voz de las Américas La voz de las Américas Transmitía Muchos programas Muchos más informativos De mejor calidad Periodística Incluso Dentro del gobierno De Estados Unidos Cuando vino la propuesta De abrir Radio Martí Habían unos cuantos Hubo Cientos De patriotas Estadounidenses Que dijeron No Porque No tiene No tiene rigor periodístico Solo busca Como irritar Al otro bando No Persuadir a los ciudadanos Que siguen otro modelo Sino Que es cosa De antes Esos son cosas Esqueletos Que quedan de la guerra Fría Radio Martí Para empezar Fíjate si Radio Martí Es de propaganda No Una voz diferente No Voz de las Américas Que ya existía Radio Martí Es tan poco profesional Es decir Que sencillamente Se limita a los dos o tres Discientes Que a ellos les gusta Y Cuando mi padre fue arrestado No se lo contó al mundo ¿Cuándo Radio Martí? La única vez Que a mí Radio Martí Dentro de Radio Martí Me invitaron Fue Juan Alder Es tu opción Pero yo Regreso a la pregunta anterior Tú sabes Dónde está la sede De prensa latina Que es la primera Cadena internacional Creada por el gobierno Cubano En México Pero tiene sedes Ha tenido sedes En casi toda Latinoamérica Pero podemos hablar De Tele Sur Tele Sur ¿Qué es Tele Sur? Una gran transnacional Financiada Con el petróleo Venezolano Con profesionales Que ganan Muchísimo más Que lo que ganan Algunos de TV Y Radio Martí Que es para transmitirle Al continente Y al mundo La visión que tiene El gobierno de Cuba Y de Venezuela Y falsean noticias Han dicho cosas de mí Yo te digo Han dicho cosas de mí Que me han reído Junto con mi familia Y decir oye Pero eso que cosa es O sea mienten Todo el tiempo Entonces Unos tienen derecho A mentirle al mundo Otros no tienen derecho A ser una emisora Tú tienes la opción Yo no sé si el radio Que tú utilizas Tiene varias Formas de coger La emisora El mío Yo puedo correr Todo el espectro Y si yo encuentro Que a mí no me gusta Lo que dice Radio Martí Yo muevo el dial Y pongo A Radio Reloj Y oigo lo que dice El gobierno cubano Pero yo creo Que lo que queremos Un mundo mejor Lo que queremos Un mundo más democrático Tenemos que aprender Que hay gente Que piensa distinto a nosotros Y que dice cosas Que no nos gustan Obvio El ser Democratización en la base Es lo que hace falta Para Cuba Correcto Entonces Yo creo que debemos Abogar Como jóvenes cubanos Que somos Para que nuestros hijos Cuando crezcan en Cuba Si quieren hacer Una cafetería Hagan la cafetería Si quieren hacer Un canal de televisión Hagan un canal de televisión Si quieren hacer Una emisora Como la moderna Que tú trabajas Pues hagan una emisora Eso no me concierne Telesur Ok Esos son los comunistas Del sur Del ave Todo eso Pero Radio Martí Que se escucha Como AM FM Dentro de Cuba Que transmite por caracol Radio Martí Que usa dinero Que usa dinero del contribuyente Para transmitir localmente Que viola las leyes De Estados Unidos Que yo soy ciudadana americana Aquí La última vez que chequeé Está prohibida La propaganda federal Pagada con nuestros impuestos En suelo patrio Que nos pueden transmitir Dentro de Estados Unidos Y Radio Martí No ofrece Una visión plural Del Miami La única vez Que Radio Martí De alguien Dentro de Radio Martí Se acercó a mí Fue Juan Juan Almeida Si tuvo Le tengo que celebrar eso Tuvo la buena disposición De hablar conmigo Tú sabes Artista nacionalista Vamos a hacer un programa Dijo Que lo iba a llevar Al equipo De relación Que iban a decir Si se hacía el programa o no Silencio Nunca ocurrió Porque Radio Martí Quiero conocer Una visión De Miami Mira yo ahora mismo Desde la directa aquí Que estoy haciendo Condeno A todas las personas Que impidieron Que tu programa saliera En Radio Martí Vaya Protesto Enérgicamente Contra eso Ahora estamos 1 a 0 Porque ya por lo menos Un periodista de allí Se acercó A escuchar lo que tú decías Todos los medios de Cuba En su conjunto Tele Rebelde Cuba Visión Canal Educativo 1 Canal Educativo 2 Primero Que se haya acercado a mí Aunque sea con la intención De hacer un programa Pero bueno Yo Radio Martí Te reitero lo mismo Abramos los medios en Cuba Cuando todos los cubanos Puedan hablar desde Cuba Nadie va a escuchar Una 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 emisora Hecha desde afuera Plástica Que no dice las cosas como son O sea Vamos a abrir A los medios A los cubanos Y tú verás Que auténtico Que nacional Verde como las palmas Va a ser Pero el tema está Que Fidel prometió eso En el programa Del Moncada Lo prometió En la historia del soberano Que iba a llegar al poder Para democratizar La sociedad cubana Y luego lo que hizo Es que prohibió Todos los medios Y nada más que dejó Los del Estado La voz de él Entonces ahí No sé qué podemos hacer Con eso El cambio Eres tú El cambio El cambio El cambio El cambio El cambio